El desafío, como no estoy diciendo a nadie nada, lo voy a hacer yo solo. Lo hago en ruleta. Chavales, si viene. Hank. Mau. Bueno, está bien. Si me lo paso, esto ya es espectacular. Si va así, peor. Si empezamos así de que se empieza a desconectar, duro. Yo os llevo sin jugar un montón, tío. O sea, literal, lo veo ahora demasiado chico porque estoy viendo aterrota la pantalla. Creo que mis compañeros se deben coger... Uh, me he reventado. Ah, se ha quedado quito mi dinamite. Está bien. Bueno, si ya se me desconecta, tío, de rato, no vea. Ah, tío. Nada, es que es complicado ahora que juegue, ¿eh? Porque va muy mal el móvil, ¿eh? Actualmente va fatal. Entonces, lo tengo complicado a la hora de... ...de jugar. ¿Veis? No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Le he conseguido salvar un poquito, aunque sea... El berry... Lo de recuperar el berry se la sabe, tío. Intenta recuperarme. Es que tenemos un boss... ¡Ah, no! Tenemos dos boss. Oh, no tenemos dos boss. No, no, no vayas, no vayas, no vayas. No vayas, no vayas, amigo, no vayas. Coge la berry. ¡Vete, berry! ¡Vete para abajo, berry! ¡Qué grande berry! ¡Qué grande berry! Espectacular, tío. No sé cómo acabo de ganar esto. Pero vale. Mientras no se me... Bugue todo el rato, tío, el... Esto... ¡Ojo! Ah, que también me dan otro king, que nada. Tío, tres especiales, cojones, seguido. Me cago en la hostia. ¡Surch! Bueno, esto es mal. A ver si me puedo hacer esto. O sea, estoy haciéndolo en... Solitario, eh. Duro, eh. Duro, durísimo. Uff. Estoy jugando con gente... Especial, eh. Bueno, si ya te quedas quieto, ya te cuento, tío. Ah, esta la pierdo. Esta 100% la pierdo. Si tengo un Colt que no se ha disparado, tío. No sé. ¡Vamos! Es... Es muy duro, eh. Esta va a ser dura esta partida. Mmm... Qué pena, tío. Lo hemos perdido contra una ENTH, tío, que está cogiendo las gemas, loco. Ay, me he cortado. Bueno, ya lo hemos perdido. Es lógico, ¿vale? O sea, primero que no tengo ayuda. Pero bueno, es porque es normal, ¿sabes? Y segundo, tío, estoy más bien con lo del cable, que no es... O sea, no es el cable, ya, es que es el móvil, tío. Entonces, estoy esforzándolo demasiado. Y esforzarlo, joder, me cago en todos sus muertos, tío. Vais a ver esto, ¿eh? Un 06, tío. 07 y 06, tío. Es que me cago en la hostia, es que no puedo hacer nada. Un reto, un reto. Sprout, increíble, se me da de puta pena. Bueno, vamos a intentarlo. Doble thrower con Morty. No, 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 no. Hostia, no lo doy, ¿eh? Hostia, no lo doy, ¿eh? No lo doy, ¿eh? No lo doy a ninguno, tío. Hostia, un trito rayado, ¿eh? Hostia, anda nadie. Uf, qué mal Nah, no sé ni cómo estoy ganando, la verdad No sé qué estoy haciendo, tío Con mi vida, pero bueno 5-0, tío No entiendo absolutamente nada, eh Cold Joder, se me pueden dar perder para hablar, tío Vaya tela Volví, vayate haciendo el desafío de eso No entiendo Vale, no tengo O sea, he disparado antes Ya decía, yo digo Digo, ¿por qué no se me está rompiendo el muro? Voy a recuperarme Y en cuanto ve que sale Mierda Ahora no puedo, tío Mierda, tío Hostia, heroso Nah, tío Si es que no tengo equipo Es que no tengo equipo, tío Si es que Además que me salen Cosas que no se me dan bien, tío Tengo un puto Edgar que hace un 0-5, tío Cal Tú, tío De verdad Brawler que me se dan Se dan como una puta pena, tío Qué desastre Jackie Si la Jackie se queda quieta Ya no te cuento, tío Ya no te cuento, tío No te cuento, tío Me voy a llevar esta gema, tío Por lo que sea, ¿sabes? Es que encima todo no salió un bot, tío No me jodas Tú, ¿en serio? Coño mala, ¿eh? Coñísima mala, tío En serio No, no puede ser verdad, tío No puede ser verdad Que hayan sido tan Desgraciados, ¿verdad? Es verdad Que se ha quedado quieta La Jackie y todo, tío Apoya a la puta Jackie Espérate que le devuelven la gema Espérate que se la devuelven Espérate que se la devuelven Nada, espectacular Soy malísimo, tío Es que no me pueden tocar Brawlers tan malos, tío ¿Por qué me tocan Brawlers que son Que se me dan como el puto culo, tío? Cuatro veces ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Qué desastre, tío Ay, qué desastre, tío Ya me podría salir Crow O algo, ¿no? O sea Podrías ponerme un Brawlers Que se me dé bien, ¿no? Juego Qué mal, tío 0-5, ¿eh? Se ha hecho, ¿eh? 0-5, tío Ya Cuatro partidas seguidas Que se han hecho 0 o algo 6-3 me he hecho yo, ¿eh? 6-3 Un RT También Que se me da mal No pasa nada Venga RT Un Morty A ver, Morty dentro del KB Puedo hacer algo Pero bueno ¡Alberito! Bienvenido a Bucha Que te ponen la raid Pobetón Estoy jugando con Roleta El desafío este de mierda Vamos Que estoy con Random, ¿eh? Y me están siendo Brawlers Que se me dan como el puto culo, tío Tengo una cata Que me está mollendo en la puerta Todo el rato Voy a salir a la puerta Y voy a pegarle un bozarrón a la niña Me dan fatal, tío Todos estos problemas que me han salido Me ha salido Cal Me ha salido Cold Que se me dan como el culo Se me ha salido un Sprout Horrible, tío Horrible, de verdad Pero nada Es que nodo hay una, tío Es que literalmente nodo hay una, tío Uf Y yo Pongo la última en Matter of the Night Que mal, tío Joder, no doy, ¿eh? Es que no doy, tío No doy Ya no sé si tengo delay O es cosa mía Porque A fin de cuentas Darle en plan a esta altura A esta distancia, tío Es fácil Coño, muérete No me salía de ataque Locura, ¿eh? Hemos pasado de la primera fase, chavales Se puede Se puede Se puede Se consigue Caza, ¿eh? A ver qué me toca A otro blu Es que se me dé mal, por favor Y ya completamos el cupo ¡Mico! Es verdad Que se me da también como el puto culo Muy bien, Mico, ¿eh? Me encanta, ¿eh? De verdad Qué barbaridad, tío Ya estamos grabando Ahora tenéis que no morir, ¿vale? Coño, estoy comiendo todos los básicos, tío Cada vez que se me desconecta, tío Me pego un lagazo Todo, tío Qué mala suerte, loco Que se me da muy mal esto, Brawler, loco Se me da muy, muy mal Es que encima todo Lo de enfrente es un bot, ¿eh? El Edgar es un bot, ¿eh? Joder Qué milagro, tío Qué puto milagro Qué putísimo milagro ganas con esto Se me da horriblemente mal también, Mico Como habéis visto, ¿sabes? Épico Ole Nada, no me está saliendo nada, tío Juega, Hank Voy a jugar lo que tenga que jugar Mech, tío ¿Tú crees que salga Cruz todo el rato? No, coño Pero que me salga, mira Que me salga Draco Que me salga Bo Que me salga Kenji Tío, joder Brawlers que se me den Mediaramente decentes, ¿sabes? No que me salgan Brawlers Que lo he jugado la última vez Hace dos años, ¿sabes? Literal Es que Mico lo subí Y no jugué más, ¿sabes? Pues me recupero tranquilamente Y ya está Bueno, tranquilamente no Porque ya estamos perdiendo Porque son bobos Muy buena Ahí está Vale, tirizado Joder Joder Se ha transportado por ellos, tío Uff No Puto Saben que vamos perdiendo, ¿verdad? O sea, no sé por qué están quietos, tío No, vamos a perder Ya se pierde Nah, tío Se ha quedado quieto No me lo puedo creer No, tío No No, no te me quedes quieto Hijo de puta Nah, tío Son imbéciles, loco Son imbéciles Loco Muy buena, tío Muy buena Loco 0-5 la otra Otis Bueno, mira Otis dentro de cabeza Medianamente Nadie me mea Uff Duro Hemos perdido ya Pues tú Puedes cargarte a alguien, tío Tan rollo Dale a alguien O sea ¿Puedes dejar de morir, por favor? No Es que me está costando tela cargada, ¿sabes? Es que me está costando tela, ¿eh? Espérate, no está Espérate, espérate Ahí está Ahí está Ahí he pillado yo, ¿eh? Quizá no quiero darle las mías estrellas, ¿no? Joder Qué obligada, tío Hostia, tío Que vamos a perder ¿Verdad tú, eh? Espérate, espérate Espérate que perdemos, ¿eh? Espérate que perdemos Me cago en la hostia puta, ¿eh? Me cago en la hostia ¿Qué hace? 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 ¿Pero qué hace, tío? ¿Qué hace? Pues nada Pues nada, tío ¿Qué va a hacer? Pues para allá ¿Qué alba idea, tío? ¡Suscríbete! Sé que no se puede jugar más Más fácil este juego, tío De verdad Es que, fíjate Si es que van full o de doble, tío Si es que se la pela, loco Es que van full o de doble, tío Es que se la pela Se las pela en gordo, ¿eh? Pfff Tío, ¿por qué a mí no me toca Gente enfrente que haga eso, tío? Chúpala, tío Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad, tío Durísimo, eh Durísimo, eh El desafío jugando con random es muy duro, eh Puff, collect Puff, pffd Ahí está Tommy Gunter Ahora, claro, ahora no sale Fran ni nada, pues este no sale ningún Ninguno, tío Bueno, pues nada Chuparla Hola, hola, hola Uy, me he chocado con el muro Eso solo le paso a los pros, eh ¿Dónde va? Tonto, que está aquí Mierda, me han reventado Ahí la he liado yo, eh ¿Las detrás de screen quiénes son? Esto soy yo jugando ¿Qué coño de screen? ¿Qué coño de screen? Si soy yo ¿Termine con la sala? No ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cuántas son, tío? Son 12 Pff, ni de puta coña llego, o sea ¿Ves? Algo que, bueno Medianamente puede funcionar, ¿sabes? Y más en este mapa, tío 27 gemas con árbol Para gastar, para ganar un entero Ah, que se gasta, en plan Que después de gastar gemas infinitas No sé, yo he gastado las primeras nueve ya, ¿sabes? Y voy por la, por el sexto, ¿no? Por el quinto Séptimo Infinitas no, pero hay como 6 6 veces he gastado nueve gemas Dios, durísimo ¿Con albarito? Ah, no, con árbol, dices, ¿no? Bueno A ver cuántas gasto yo O sea, entonces me lo paso 100%, ¿sabes? Es que mira La end ya de por sí, ya Dando por culo, tío Quieta Loco A ver, por lo menos tenemos un Edgar Que se lanza, ¿sabes? Al menos tenemos un Edgar Que se lanza, ¿sabes? Y yo pues tendría que O sea, Kenji nunca lo utiliza en Atraco Por ejemplo, ¿sabes? Para que tenga una idea La end se va a poner a melee Increíblemente O sea, además Me ha sido una anita, tío Bueno, la verdad que la anita va bien ¿Sabes? Pero La anita va increíblemente bien Contra O sea, en este mapa Sobre todo ¿Sabes? Uh, no le vao Pero dale, eh Pero dale, eh Pero dale, joder La end se va a dar Mala que pegarle a un padre, tío Bailazo Madre mía, de verdad Madre mía, de verdad Durísimo, eh Durísimo el reto Muy, muy duro, eh Muy duro, tío Ya le pueden dar Tres legendarios, por lo menos En esto Joder Una skin Aunque sea una skin Dame una skin, tío Una skin Solo quiero una puta skin Por lo menos A ver Al menos aquí funciona, ¿no? Creo Creo que funciona, ¿verdad? Fof Vale, voy a poner un skin Vale, que está saliendo skin Ya Luego seguimos con el Con el reto Tres legendarios, ¿verdad? 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 No sé qué estoy haciendo No sé lo que está pasando Pero estoy ganando Es durísimo Aquí te queda Me suda Que me la suda Que me la suda Te he ganado con Edgar Te he ganado con Edgar Min Edgar desde la beta Es espectacular Hola Toma 100 créditos Otros dos Y yo nada más que especiales Tío no soy ningún mítico Porque tantísimos ¿Qué ha pasado? Aquí te dan 3 Ah y después te dan 4 Qué barbaridad Sandy Sandy me atraco Tío duro Atento Atento Si yo ni me acuerdo Cómo juega Sandy Ya he dado Mi primer golpecito Ya me lleva uno Claudio está en plan Vigilando ¿Vale? El vigilante de la playa Y empieza a tocar cajas Si es que soy un genio Si es que soy un genio Si es que he tocado caja yo He tocado caja La torreta esa Está hecha Hostia No como O sea la torreta esa Que ha puesto mi compañero Ha sido simplemente para Nada Esto está ganado Para él ya os digo Nada es lo que he tocado Sabes que Sandy Es muy complicado Es muy complicado Sandy Otro 9 O sea ya que tenemos gemas Acá estamos Joder Willow Willow Otro personaje Se me da Mal Nada Ni siquiera sé Los gallos que tengo Y nada Ahí está George Penny Colette Y Jessie Normal que se pongan Jessie aquí Tío Mira tengo el de velocidad Soy un genio 7,2,3 Flu W Tío Se muere Se muere Se muere No saben ni calcular El daño Tío Voy para adelante Voy para adelante Voy para adelante Podría haber escogido otro Podría haber escogido otro Se muere ¿Te puede descargar los nanus? Muy bien compas Durísimo eh ¿Qué tal si la bienvenido? Yo estoy utilizando combos troll Y mis compañeros son troll de verdad Un baz Bueno otro valor Es que se me da mal Pero para que es una colette Y hipercarga No va a salir colette Colette y hipercarga No va a salir Principalmente porque yo pongo baz O sea Fíjate lo que sale Salen cosas que no ¿Sabes? Esto por ejemplo Si que tiene pinta De que podemos hacer algo más Me ha ido directamente Full W Para que mis compañeros Puedan matar O ser matados La verdad que son Ser matos normales Joder Ya ha cargado en hipercarga La Jessie tío Que barbaridad ¿no? Oh que bueno Vaya está La Jessie fue Fue Pre-stuneada Por si acaso Por el que pueda pasar Mira ni un mítico eh Ni un mítico Nada nada Es que no me toca nada tío Literalmente nada No que Bueno el mapa bueno Out in the open Otra vez surge Me niego Rosa Uff Ese que es peor La verdad Vaya wombo combo Llamamos eh Wombo combo espiritual Espera de que va a saltar Directamente a Edgar Tío A Edgar le gusta volar ¿Vale? Si yo solo Espectacular Hostia Que se ha pillado Esa De en serio Ha tocado De en serio Ha tocado La de la de la de la stun De primera Joder Tiene que ser suerte De bien Hostia Venga hombre Como le ha dado Venga tío De verdad que le ha dado suerte ¡Venga, Edgar, tú puedes! No, tú no puedes hacer nada, tío. ¡Durísimo, eh! Aquí quiero gastar los básicos de esos, tío. Uy, se va. Bueno. Algo puedo hacer. La Shelly va full W, eh. En verdad todos van full W, tío. Nada, GG, eh. Es que no puedo hacer nada, tío. A fin de cuentas no podía hacer nada, tío. Así que tengo una Edgar que se lanza. Y una Shelly que se lanza. Entonces, pues bueno. ¡Vivi! Joder, otro Brawler a melee. Oye, ¿puede venir mi compañera? Ahí está. Muy bien. Hostia, ¿puedo verlo cuando se pone invisible? ¿Desde cuándo? Joder. Una Piper que llega de Hatchet, tío. Tócate la polla. Lo ves mal jugando, fatal. Espérate que le acaba mi compañero. Madre mía, de verdad, eh. Madre mía, de verdad. Fantastico. Tenemos que ganar su Chúpalo He ganado, tío, increíble Rápido No me va a tocar nada En plan increíble ¿Ves? Todos súper especiales O especiales He gastado ya 27 gemas, ¿eh? En el desafío, ¿eh? Otro puto personaje Que se me da fatal Tío, todos los personajes Se me dan mal, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando Digo todos, ¿eh? Duro, ¿eh? Va a estar por ahí Con la caja de cartón ¿Ah, sí? A ver Antes, no, supongo Tiene que le dar la ulti, ¿verdad? A ver, está B-Block Que es buenísimo, tío Shadow O Shadow 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 Por lo que más quieras No rompa nuestro muro, ¿vale? Si puedes morirte Muérete Venga, Shadow Tú puedes ¿Quién es este random? ¿Quién es este random? ¿Quién es este random? ¿Pero quién es este random? ¿Quién es este? Lo quiero en mi equipo Todos los días, ¿eh? ¿Quién es este random? No, el otro no Este, Shadow Shadow Tú y yo Son panas Panas Somos panas, ¿vale? Somos panas, tío De verdad, ¿eh? Está boro Nada, es que es un muaro, tío No, Shadow Shadow me va a hacer Me va a hacer tremendo carrito, tío Shadow me va a hacer tremendo carrito Lo agrego, ¿eh? Shadow Shadow, no gastes la hipercarga, tío O sea, guárdatela Por si acaso Uy, al muro no, ¿eh? Pero está bien, está bien Está muy bien, está muy bien Está muy bien No para el Sebro No para, no para, no para Es buenísimo, tío Es buenísimo Es buenísimo Ahí está, ¿eh? Uy, se me da el sonido Con calma Con calma, con calma Con calma Es que en cuanto lo vean Me lanzo ¿Ves? Nada, espectacular 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 Este tipo sabe Espectacular 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 El mejor random Que me encontré El día de hoy, tío Qué barbaridad Y esto, esto Como Bueno Te lo mereces, tío Te lo mereces, tío De verdad, se lo merece Se merece Ese random Tiene el cielo ganado, ¿eh? Tiene el cielo ganado, tío God tier random O sea, ese es literal, tío Así un pedazo de bicho, tío Qué cojones Oye, Mítico Por fin, coño Para basura que me toca Qué barbaridad, tío Bueno Nada Imposible Este tiene que ser una secundaria O algo, ¿verdad? Darryl Bueno Con el cambio Puede estar bien La verdad Sí, está bastante bien León A ver, a ver este Vamos a ver este block, ¿eh? Si comparamos el anterior Con este Seguramente este sea horrible Además tengo un edgar, tío Que eso ya de por sí Duele Vale, quiero esperar Va a sentir Espérate 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 Que Espérate, ¿eh? Ahí está Muy buena Verdad que ahora Hostia, espérate Le he dado ante el gaya Joder Darryl Llevo sin utilizar también Lo mismo Dos años Por lo menos Dos años Ah, pierdo la ulti Si me mueto, ¿no? Si me mato Si me matan, ¿no? Ya Voy a quitarle la presión Si no mueren Muy buena Muy buena Muy buena Hostia Se ha lanzado aquí Con la hipercarga, tío Durísimo ¿Qué va? ¿Dónde disparo, tío? ¡Eso es mío! Venga Toma Me echen aquí Tengo dos 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 últimas, ¿eh? Ah, ganadísimo Ganadísimo Nada, espectacular Se va muy buenísimo, tío Se va muy buenísimo Buongiorno, desvillo ¿Qué tal, ladry? Bienvenido Bienvenido Toma, mira Da una Es que sí, buenísimo ¡Toma! 27 gemas Random Gracias Agradecido, ¿eh? ¿Me puede dar algo en plan? No me va a dar un legendario Aunque sea Tío Todo especial, tío Qué barbaridad Bueno Te vas por culo el desafío, ¿eh? Chavales Con random 27 O sea, con random Con ruleta, ¿vale? 27 gemas Me he gastado Locura